Piso importante, todas estas recetas utilizan ingredientes aptos para mascotas. En caso de alguna duda sobre algún ingrediente puedes preguntarle a tu veterinario de confianza. Estas comidas no pretenden sustituir ningún alimento. Son solo una opción para consentir a nuestros amiguitos peludos de forma natural y sin adictivos. ¿Ya está grabando? ¿Sí? ¿Ya está grabando? Muy bien. Sean todos muy bienvenidos otra vez a este, su canal, SweetDoc, donde podrán encontrar deliciosas y riquísimas recetas para sus amigos, Gany. ¿Verdad, mami? Pues, digamos que hoy estoy algo distraído. ¿Saben? Hay un gato malvado que siempre está viniendo a mi casa. No me deja dormir, así que tengo que corretearlo y ladrarle y hacer mi trabajo para que se vaya. Pero no he dormido bien en estos días. Me siento un poco con el sueño lento y cansado. Pero eso no me impide darles la bienvenida y que veamos la siguiente receta. Es donitas de manzana. Que la disfruten, amigos. ¡Correla! ¡Niom, niom! Y para hacer estas ricas donas de manzana necesitamos los siguientes ingredientes. Cuatro manzanas medianas. Cien gramos de harina integral. Treinta mililitros de leche deslactosada. Miel natural. Canela. Un huevo. Dos cucharaditas de bicarbonato. Dos cucharadas de aceite de coco. Lo primero que vamos a hacer para nuestras donas es hacer el puré. Así que tomaremos tres manzanas de las cuatro que tenemos y empezaremos a pelarlas. Tú puedes utilizar un pelador, un cuchillo, lo que sea más cómodo para ti. Y así es como nos deben de quedar nuestras tres manzanas. El siguiente paso será cortarla en cubitos. En este paso es importante que recuerdes que no debes cortar nada que tenga que ver con el centro de la manzana ni las semillas. Porque podrían hacerle daño a nuestros perros. Cuando empieces a cortar tus manzanas en cuadros, ponlos en un recipiente hasta terminar de cortar las tres manzanas. No importa el tamaño de los cubos. Y así es como nos quedan las manzanas en cuadritos. Esta será la base para hacer nuestro puré de manzana. Ahora, con nuestra manzana que nos quedaba, vamos a picarla en cuadritos también, porque esta no servirá para la decoración de nuestras donas. El tamaño de los cuadros de esta manzana debe de ser pequeña. No debe de ser muy grande, ya que, repito, es para decorar las donas. Y como puedes ver, tampoco es necesario quitarle la cáscara. Y así es como nos queda. La dejaremos aparte para el momento de decorar. Ahora nos vamos a la preparación de nuestro puré. Vamos a tomar la manzana que ya pelamos, cortamos en cubos, y la vamos a poner en una cacerola. Y le vamos a poner el agua que necesite para cubrir las manzanas. Y pondremos una cucharadita de miel y canela en polvo. Y revolvemos nuestra mezcla con una cuchara o una pala. Y nuestras manzanas estarán listas para irse a la estufa durante 20 a 30 minutos, hasta que estén bien suavecitas. Y así es como nos deben de quedar nuestras manzanas. Se tienen que deshacer. Estar súper suaves. Ahora vamos a tomar nuestra licuadora y vamos a agregar toda nuestra manzana. y la vamos a moler hasta que quede una mezcla homogénea. Y así es como nos queda nuestro puré de manzana. Ahora que ya tenemos este procedimiento, vamos a tomar nuestra harina integral, nuestro bicarbonato, nuestro puré de manzana que acabamos de hacer. Y lo vamos a ir integrando poco a poco. Ya que tenemos nuestra mezcla, y ahora vamos a agregar nuestro huevo. Y vamos a integrar con la mezcla. Enseguida agregaremos nuestra leche deslactosada y la iremos integrando de poco a poco. Y mezclaremos hasta ir obteniendo nuestra masa. Y así es como nos queda la masa. Esta es la textura que quiero que consigas. Ahora tomaremos nuestro molde para donas. El mío es de silicona, pero el que tú tengas está bien. Y agregaremos nuestra masa a los moldes. Yo la iré cortando y la iré acomodando para darle la forma de dona. Una nota importante es que antes de poner tu masa en el molde, recuerda engrasarlas con tu aceite de coco para que no se peguen. Y en este paso recuerda también ir agregando tu manzana junto con la pasta. Es decir, la manzana puede ir en medio o puede ir hasta arriba, como a ti te guste más. Y así es como debe de quedar nuestro molde con la masa. Ahora la llevaremos al horno y la pondremos a 180 grados durante 50 a 60 minutos o hasta que introduzcas un palillo y salga seco. Y así es como nos quedan nuestras donas de manzana. Mmm, ahora es tiempo de preguntarle a los jueces de este canal qué tal quedaron estas donitas. ¡Uy, pero qué delicia! ¿Qué tal, amigos? A mí me encantan las donas. Todo lo que sea esponjoso y dulce también me gusta. Y estoy esperando con ansias, igual que mi pancita, que nos dé nuestra donita. Mami, dame mi donita, por favor. Quiero comerme mi donita. Mmm, pero qué rica donita. Mmm, delicioso. Es un rico snack. Estoy muy satisfecho. Muy rico, mami. Mmm, 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 mmm. Ay, pero qué rico. Huele delicioso, madre. Así es, amigos, ya estoy esperando mi pedacito. Cierra mi donita. Ahora ya estoy levantando la patita. Por favor, dame mi donita, mami. Por favor, pero mi dona, rápido, cójalo, genial, mmm, delicioso, mamá lo pone en un plato perro, a mi me encanta en el peso, de borrarlo, ensuciarle, para que limpie, delicioso, ay, 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 pero que emoción, que emoción me da, mmm, huele rico, vamos tía, dámelo, 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 quiero, mi dona, la quiero ya, Por favor, me senté, ay, pero que sobrosa, mmm, riquísimo, riquísimo, mmm, recomendadísimo, amigos, me gustan sus amigos, caninos, mmm, quiero más.